Llegamos yo y mi hermano aquí cuando éramos muy pequeños de 6 y 8 años, nuestros papás haciendo lo que se pueda para sobrevivir. La vida antes de DACA era un poquito gris, tenía siempre una desventaja. No tienes un número de seguro social, entonces siempre estás escondiéndote, siempre tienes ese miedo en tu mente, ¿qué puede pasar? Y nuestra vida cambió 100% con DACA. Tenemos la oportunidad de trabajar y manejar. La comunidad latina en Dalton es una comunidad de trabajo. Durante los 4 años de la administración previa, ha sido muy difícil para la comunidad hispana. No ha existido la representación necesaria que cuadra con la población que existe aquí. Siendo Dreamer, claro, siempre muchos de mis amigos y mis colegas me dicen, he votado por ti, te hemos recordado en el momento de votar. El voto latino tiene poder aquí en Georgia. El voto latino puede cambiar el futuro hasta el país entero. Gracias por ver el video.